Así es, gracias. En efecto, el director del área de salud de la Caja Costalicense Seguro Social en Pérez Celedón, el doctor Arturo Borbón hizo un repaso bastante importante del trabajo que se viene haciendo a nivel de este cantón, haciendo referencia a las propuestas en las cuales se está trabajando, haciendo referencia a la atención médica también que se brinda acá en este primer nivel de atención y haciendo una diferencia bastante importante en el tema que se trabaja en el área de salud, a diferencia del Hospital Escalante Pradilla que también trabaja en áreas diferentes. Algunos puntos importantes a los cuales hizo referencia el médico es precisamente a propuestas que se han venido trabajando en torno a mejorar el servicio. Dentro de estas iniciativas se habla propiamente a que se pueda aumentar a partir del próximo 31 de julio la cantidad de cupos, esto en la atención en laboratorio del Hospital Escalante Pradilla. Actualmente el área carece precisamente de un laboratorio clínico, por lo tanto los usuarios de los diferentes SEBAIs y de las casas de salud tienen que ser remitidos hasta este espacio. También dentro de las iniciativas en las cuales se trabaja para mejorar es el tema de los medicamentos, se está trabajando en un proyecto piloto bastante importante, igualmente también se trabajan las gestiones con el objetivo de aumentar propiamente lo que son las vespertinas en el área de salud. Escuchemos parte de lo que dijo el médico. Lo ideal sería que tuviéramos más funcionarios, pero al no tenerlo, ya el funcionario no va a trabajar 8 horas, sino que va a trabajar 10, 12, 13 horas. Y eso lleva un cansancio también y un riesgo pues obviamente en el funcionario también y obviamente pues en el cansancio personal. Pero gracias a Dios pues nos van a colaborar con 200 cupos más que nos viene a resolver. Se encuentra el plan piloto de proyecto de buzones de farmacia que lo estamos aplicando en este momento, que me parece importante también mencionarlo porque ha sido uno de los cuestionamientos que hemos tenido. Hemos solicitado vespertinas en los EVAIS críticos, que son seis vespertinas en los EVAIS críticos, que son en el barrio de Los Ángeles, que es nuestro EVAIS más crítico, por lo que ya comenté anteriormente, en el EVAIS de Cajón, General Viejo, San Pablo, Daniel Flores y Rivas. En este momento debo de aclarar que no las tenemos, ¿verdad? Ni las han brindado, pero esperaríamos que nos las brinden porque hemos visto que las vespertinas a nosotros como área de salud sí nos funcionan. Entonces esperaríamos poder que nos brinden las vespertinas, aunque sea paulatinamente, para poder mejorar la atención y la disponibilidad de cupos a nuestros usuarios en estas localidades. Y es que sin lugar a dudas el tema de la atención, como les mencionaba el médico, el área de Pérez Cajón es una de las más grandes a nivel nacional. Citó por ejemplo que solamente en el EVAIS de Villaligia se despacha la cantidad de medicamentos en total, que en este caso abarca el área de salud de Buenos Aires. La farmacia de Villaligia, ¿verdad? Despacha más o parecido de la cantidad de medicamentos que despacha el área de salud de Buenos Aires completa. Nosotros, digamos, en un solo EVAIS despachamos 27 mil cupones por mes. Recuerden las recetas de antes, ¿verdad? Que eran recetitas blancas que tenían tres espacios. Eso es un cupón. Nosotros despachamos 27 mil solo en un EVAIS. Más o menos despachamos 170 mil cupones de medicamentos por mes, alrededor de dos millones de cupones al mes. Tenemos un promedio, porque casi todos nuestros pacientes son crónicos, entonces tenemos un promedio de medicamentos por paciente de 8 o 9 medicamentos por paciente. Eso es excesivamente un gasto y también trabajo que tenemos que hacer. Entonces son datos para que ustedes vean la magnitud del área de salud de Pérez. Bueno, y una atención bastante amplia, pero también hizo referencia a datos sobre el tema del ausentismo de algunos usuarios, precisamente a las citas en los EVAIS y en las casas de salud. Es un dato importante, porque a pesar de que somos un área de salud con mucha necesidad de cupos, ¿verdad? También tenemos pérdidas de cupos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía cita hoy y no me presenté eso, lo vemos como una pérdida de cita. Sin embargo, el porcentaje de ausentismo que nosotros tenemos es un porcentaje que es muchísimo menor que el porcentaje nacional de la caja. Normalmente el porcentaje institucional anda como por el 12%. Si ustedes ven, nosotros rondamos entre el 6 y el 8%. Ahora, ¿qué hacemos también nosotros para perder? En el tema de citas que se sacan por la web, ¿verdad? O que se sacamos por la app. A veces la gente en la mañana saca una cita, pero de a las 2 de la tarde, que era cuando tenía su cita, probablemente tuvo alguna complicación para no ir y ya es un cupo que nosotros perdimos. Y otro aspecto importante también que hizo referencia el galeno es a la necesidad de ampliar la atención en Vespertinas. En este momento se contabilizan 3 ebais que ofrecen este servicio, pero se está gestionando para que se cuenten con 6 más. Aquí lo escuchamos. Yo tengo 3 ebais vespertinos y estoy pidiendo 6 más. O sea, prácticamente yo llegaría a tener un área de salud como OSA, que tiene 10 ebais en un día. Perdón, en el día. Entonces, ya prácticamente tengo casi el 30% en la noche de lo que tiene el área de salud de OSA. Entonces, Pérez Celedón realmente necesita un poquito más. A mí, en lo personal, estamos trabajando conjuntamente con mi director regional para aumentar un poco más la capacidad de atención que tenemos en Pérez Celedón. Creo que tenemos una responsabilidad con el pueblo. Sin embargo, damos lo mejor que tenemos con los recursos que tenemos. El área de salud de Pérez Celedón tiene una sede administrativa. Cuenta con 24 ebais distribuidos en 17 sedes con 3 consultas vespertinas. Tiene 60 casas de visita periódica. Sector descubierto de alrededor de un 40%. Los ebais están en Cajón, San Pedro, La Guaria, San Pablo, San Rafael de Platanares, Pejiballe, Daniel Flores, Los Ángeles, Villaligia, Pavones, General Viejo, Rivas, La Palma, San Andrés, Páramo, Río Nuevo y también Barú. Exactamente. Otro aspecto también al cual hizo referencia es al proyecto de la construcción de una nueva área de salud para Pérez Celedón, una segunda más, que se ha venido hablando por parte de las autoridades de la Caja Costarricense Seguro Social, que estaría incluido dentro de un fideicomiso. En ese sentido, se cuenta con el terreno que está ubicado en la comunidad de tierra prometida, que había sido donado a la institución, pero ya ese es un proyecto propiamente que se trabaja a nivel de las autoridades centrales de la Caja Costarricense Seguro Social y, como le explicaba, pues está dentro de un fideicomiso para hacer la construcción de varios proyectos. Por el momento, en este caso específico, pues la hora todavía no se tiene fecha de construcción ni la inversión que podría conllevar la misma. Así que esto fue parte del informe que brindó el director del área de salud de la Caja Costarricense Seguro Social, el doctor Arturo Borbón, brindando estos datos importantes en sesión del Consejo. En cámara, Adán Cascante. Les habla Carmen Picado Navarro en un reporte para TV Sur Noticias.